¿Ya has retirado todos los puntos de sutura? ¿Ya tienes solamente la cicatriz? ¿Ahora qué hacemos con ello? ¿La tapamos? ¿No la tapamos? Pues bien, la respuesta es depende, va a depender de muchos factores, de la persona, de la zona en la que esté, etcétera, etcétera, pero es importante tener en cuenta que el proceso de remodelado de la cicatriz va a alargarse mucho, hasta los seis meses, un año, se va a estar remodelando. Entonces, ¿qué necesita una cicatriz para evolucionar favorablemente, prevenir complicaciones y que quede lo más bonita posible? Pues va a necesitar varias cosas, la primera es calor, humedad y compresión. Es importante todo esto para que la cicatriz resultante sea lo más estética posible y hay una cosa que es muy sencillita de utilizar, que prácticamente se dispone con mucha facilidad, que son los apósitos de silicona. Los apósitos de silicona, además, tienen algunos beneficios extra, pero nos van a poder aportar ese calor y esa humedad que necesita la herida y, además, nos va a proteger de la radiación solar. Es súper importante para mejorar la estética de la cicatriz, proteger la cicatriz de la radiación solar. Así que, muy importante toda esta parte y también el tema de, pues bueno, la hidratación. El propio apósito va a generar hidratación suficiente, pero también, si no queremos utilizar apósitos, hay muchas cremas que podemos utilizar cicatrizantes y que nos van a aportar estos efectos. Así que, nada más, me gustaría leer en comentarios qué apósitos sueles utilizar, si sabías esto, qué cositas tienes en cuenta y qué tratamientos preventivos sueles recomendar. Te recuerdo que tienes un ebook completamente gratuito en mi perfil, si te gusta todo esto de la sutura, de la cirugía menor. Para que te inicies en él, es completamente gratuito y tocamos un poquito todo lo que necesitas para afrontar tu primera sutura o tus primeras próximas suturas con más seguridad. De todo esto hablo más en profundidad en Maestros de la Sutura, que es mi formación más avanzada. Así que, si te gustaría convertirte en un auténtico maestro, pues puedes contactarme y lo vemos. Así que, nada más, nos vemos en la próxima.